¡Buenos días! Melanie, Rafa, Pablo, María Jesús, Martín, y queremos decirte que volveremos, tornaremos, tornaremos, vuelve back. Queremos enseñarte a Mestalla, queremos contarte su historia, queremos saber de dónde venís, queremos saber de qué equipo sois, queremos responder vuestras preguntas, queremos que el tour siga siendo una experiencia inolvidable, inigualable, imborrable. Queremos un tour para todos, para los valencianistas, para los seguidores de otros equipos, para los de la terreta, para los de fuera de la terreta, para los amantes del fútbol, para los amantes del fútbol, para los mayores, para los niños, para las parejas, para las familias, para los grupos de amigos, para todos. Y así será, ahora toca, fuerza, coraje, unión, lucha, ensayó el que ens fa grande. Os esperamos. Os esperemos. We'll be waiting for you. Te aspetiamos. Muy pronto. Bien, Mestalla fue el ver. Amo, Mestalla. Amo, Mestalla.